Música Hermanos, bienvenidos a nuestra lección divina hoy viernes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario. Nuevamente saludarlos, agradecerles su presencia, su palabra, que nos sigan a través de esta lección divina y decirles que los tenemos en nuestro corazón, en nuestras oraciones, en nuestro pensamiento. Hoy el Evangelio está tomado del evangelista Lucas, continuando ese capítulo 9, versículo del 18 al 22. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Oh Santo Espíritu, eres tú quien une mi alma a Dios. Muévela con fervientes deseos y enciéndela con el fuego de tu amor. Qué bueno eres conmigo, oh Espíritu de Dios. Seas por siempre alabado y bendecido por el gran amor que infunde sobre mí, Dios mío y Creador mío. Es posible que haya alguien que no te ame. Durante mucho tiempo, yo no te amé. Perdóname, Señor. Oh Espíritu Santo, concédele a mi alma ser totalmente de Dios y servirlo sin ningún interés personal, sino sólo porque es mi Padre y me ama. Mi Dios y mi todo, ¿hay algo más que yo pudiese desear? Sólo me bastas tú. Amén. Bien, hermanos, este Evangelio lo proclamamos también ese domingo de agosto, pero en su paralelo con el evangelista Mateo. Jesús preguntándole a los discípulos quién dice la gente que soy yo. Y en sintonía con lo que decíamos ayer definitivamente un Dios de autoridad, por eso Herodes se sorprendía, porque no lo comparan con cualquiera, con alguno de los profetas, con Juan. Sus palabras y su obrar de verdad correspondía a un proyecto distinto al que estaba viviendo el pueblo de Israel. Había un Espíritu divino que lo habitaba y por eso él se manifestaba de otra manera. Su actuar, además, era conforme a su palabra y eso le daba la autoridad. Él legitimaba con sus obras lo que él decía. Pero lo importante es que después de la pregunta quién dice la gente que soy yo, él les hace la pregunta directa a ellos. Es decir, estos están caminando conmigo, son mis discípulos. Jesús está esperando la respuesta de su corazón y Pedro dice, tú eres el Mesías de Dios. Es decir, hace una profesión, tú eres el Salvador. Te estamos reconociendo como Salvador de nuestra vida. ¿Por qué Jesús les dice que no lo digan? Él sabe el riesgo que tiene su proyecto de reír. Él sabe lo que va a padecer y tal vez considera que no es el tiempo todavía oportuno de que ya empiecen a declararlo o a confesar ante el pueblo que él es el Mesías, el que estaban esperando. Porque aquellos que se han creído dueños de la salvación, aquellos maestros de la ley, el fariseísmo, los escribas, no van a estar tan cómodos de que él se esté proclamando, autoproclamando el Salvador, la promesa cumplida. Pero las obras de Jesús no se pueden ocultar y mucho menos su palabra. Será el mismo quien lo haga visible. Será el mismo quien manifieste que en él está la salvación, que en él está la sanación de la enfermedad, la restauración de corazones, inclusive la vida después de la muerte. que en él está el perdón del pecado, el amor del Padre, liberando a tantos cautivos, a tantos que tienen el corazón atado por el desamor. Hoy también, él se acerca y nos pregunta, ¿Quién dices tú que soy yo? Y esa respuesta no se da de palabra, esa respuesta se da con la vida. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la pregunta de Jesús, es para tu vida y para mi vida. A ver, ¿quién dices tú que soy yo? Somos de los que caminamos con Jesús, de los que estamos cerca de Él, de los que participamos de los sacramentos, de los que continuamente vivimos experiencias de oración. Pues bien, Él hoy te pregunta, ¿y quién dices tú que soy yo? Porque tú puedes decir, el papá dice esto, el padre Jorge Mario, el catecismo, la hermana del colegio, mi mamá, mis hijos, no, es con tu vida, porque esa respuesta involucra la vida misma. Yo puedo decir, el Dios en el que creo, por mis obras, por mis actos, y no solo el Dios en el que creo, al Dios al que le creo, como lo decía yo ayer, al Dios que le estoy creyendo, pero además el Dios que sé que nunca ha dejado de creer en mí, en mi vida, mis actos, la mejor respuesta que puedo dar de lo que significa Dios en mi corazón y en mi vida. Yo un día mencionaba y lo vuelvo a mencionar, esa anécdota del Papa con ese joven almorzando con unos jóvenes, Papa Francisco, tengo un amigo que es ateo, ¿qué le digo? Y Papa Francisco, mirándolo con tanta ternura como suele mirar él y como nos mira Dios, le dice, no le digas nada, que tu vida lo interpele. ¿Cuántas veces decimos tantas cosas de Jesús? ¿Cuántas veces muchas profesiones de fe que brotan de nuestros labios, pero que no van en sintonía con nuestra vida? Por eso a veces no nos hacemos creíbles. ¿Será que nuestra iglesia y nuestros espacios pastorales, nuestros grupos de oración, de evangelización, hablan del Dios que revela a la persona de Jesús? ¿Será que sí? Pues bueno, que esa sea nuestra tarea y nuestro propósito, que al menos nosotros le digamos Señor, tú eres mi salvador porque yo me siento salvado, tú eres misericordia porque me he sentido mirado así por ti con misericordia, tú eres compasión porque yo la vivo, tú eres la alegría de los hombres porque yo vivo tu alegría en mi corazón. hermanos, que nuestra oración hoy sea pidiéndole a Dios la gracia de ser coherentes con nuestra respuesta. Que hoy le digamos del corazón tú eres el Mesías de mi vida, el que salva en mi historia, el que me devolviste la alegría, el que fuiste capaz de cerrar heridas que yo pensé que nunca ibas a cerrar, el que me ha regalado la capacidad de perdonar y de vivir en paz. Tú eres el abrazo de mi historia y a través de mí el abrazo para todos los que viven a mi lado. te entregó hoy Señor de manera muy, muy especial a todos los que han sido capaces de entregar la vida porque quieren ser coherentes al Evangelio que tú has puesto en sus corazones. Personas que con obras en mucho silencio en el anonimato evangelizan, construyen, son capaces de ser comunidad, de ser la bendición para sus familiares, amigos o para quienes en la sociedad no cuentan. Yo quiero entregarte la vida de los que me interpelaron a mí, de esas personas que me acercaron a ti y con un testimonio sencillo pero sobre todo una vida feliz me permitieron tener un Dios porque a través de ellos te hiciste creíble Señor y hoy mi vida es distinta. Gracias Señor por tanto amor nuevamente te entrego a todas las personas del canal de Televiz todos los que trabajan allí todos los que se preocupan los amigos del canal los benefactores a todas las personas cercanas a nuestra comunidad del Carmelo descalzo gracias porque siempre nos sentimos amados acompañados a través de ellos bendice nuestra vida bendice nuestro caminar y regálanos la gracia de ser la respuesta más hermosa y más veraz a la pregunta que tú nos haces ¿de quién eres tú? para todos derrama tu gracia tu amor tu abrazo y tu bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén